Pisando fuerte y con las canciones de su gran amigo Juan Peña, Alba Carrillo se ha subido a la pasarela flamenca para desfilar después de un tiempo retirada de las pasarelas. La modelo ha reaparecido espectacular y con una sonrisa ante la atenta mirada de todos los allí presentes. Segura de sí misma y sobre todo acompañada por su gran amigo, Alba Carrillo era el foco de todas las miradas, sobre todo porque lleva un tiempo alejada de los medios. La modelo dejaba atrás un 2016 fatídico que le dejó muy marcada tras su separación del tenista Feliciano López. Alba se convertía en el personaje del momento y su historia era comentada diariamente en todos los programas de televisión. Sin embargo, decidía hacer un cambio radical a su vida, comenzando por retirarse de la vida pública y centrarse en su trabajo y en su hijo Lucas. De esta manera, Alba Carrillo cerraba sus redes sociales, evitando así cualquier exposición pública y también dejaba de hablar con los medios de comunicación que diariamente la seguían. Asimismo, la hemos podido ver retomando sus compromisos profesionales y a la espera del juicio con el tenista, en el que se decidirán las condiciones del divorcio de la expareja e intentará luchar por sus intereses. De esta manera y siguiendo fiel a su decisión, Alba Carrillo tras el desfile posó en el fotogol sin hacer ninguna declaración. Sea como fuere, nos alegramos de ver a Alba Carrillo tan recuperada que ha comenzado una vida nueva.